Siguiendo con más información, el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Sturis destacó la importancia del premio libertador al pensamiento crítico para América Latina y el Caribe, en estos momentos cuando la región vive un proceso de emancipación. El capitalismo está en un momento de crisis profunda y emerge en América Latina una alternativa, el capitalismo no lo vamos a liquidar solamente criticándolo y atacándolo, la única manera de liquidar al capitalismo es construyendo un modelo alternativo que sea viable, que sea realizable y eso está ocurriendo esos procesos en América Latina. Por eso la ofensiva imperialista sobre América Latina y fundamentalmente sobre Venezuela, porque Venezuela vino a convertirse en una especie de referencia que sirvió para levantar los movimientos sociales que ya estaban muchos capas caídas. Y vimos como Brasil, como Argentina, como Bolivia, como Ecuador, como Paraguay, Uruguay, todos estos procesos comienzan a levantarse y por eso Venezuela se convirtió en la revolución bolivariana en el blanco fundamental del imperio y por eso se liquida Hugo Chávez y por eso no ha tenido paz Nicolás Maduro desde el mismo momento que tomó la presidencia. Señaló que el comandante Hugo Chávez fue el creador de este premio, el cual reconoce el pensamiento diverso, insurgente y las ideas liberadoras.